Peugeot te ofrece una política de precios cerrados para los mantenimientos programados. De esta manera, podrás conocer los trabajos que se le realizarán a tu Peugeot, sin sorpresas y con el precio preestablecido en cada uno de los puntos de servicio a lo largo del país. Pagarlos justo por un servicio completo. Eso es evolucionario. Conocer todo sobre el mantenimiento de tu auto y encontrar tu concesionario más cercano en www.peugeot.com.ar Postventa Peugeot. El servicio que merece tu Peugeot.